Hey, perdón Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva de brazos Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Esta es El pasado Ese tipo soy yo Karaú Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, mía Aunque quieras negarlo eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé que se siente en el dolor Ahora sé que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y la luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro margará Un día Ok, ok Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Tengo la vida sin miedo A saber dónde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esta De gran vacilones a toda la gente ayudar Escucho la radio que la que hace mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Por todo, por nada y por qué Lo bueno que hay en otras cosas Si la vida me ofrece otras cosas Sonando en pasado No falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero así Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto Y yo soy tonto Porque estoy Tantal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Y luego de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Tomo poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora Ahora No estás aquí Ven el sentito Junto a mí Si no no sé qué hacer Y va cambiando Por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Sé Que nuestro ha pasado Y los dos Lo quisimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más Seamos Amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche Fue una noche inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después Pero después Pero después me enteré Que ni siquiera Dejaste Que el sudor De mi cuerpo Se cae en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste Si quisiste Si contigo Si contigo Todo sucedió O si Como no creer En el amor Que me dabas Niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tú eras la única Que se le entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y solo tú eras Mi dueña Mía Tú eras la única Dueña De mi amor Pero un día El cielo Oscureció Y el viento Sopló En contra mí ¿Por qué? Desperpetitud No estabas No Solo un papel Que me decía Perdóname Así es la vida No quise hacerte Ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender A vivir Sin mí La única La única Tú eras la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tú eras la única Que se le entera Que se le entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Fue recibir Fue recibir Pero muy poco Dar Mi mujer La única Esa es la única Que le quema Dar un sitio Como compañera Dime ahora Qué buscaste Ella Si tu tiempo Ya pasó Si ella merece Algo mejor Que le dé fuerza Ese cariño Que la comprenda Como yo Por eso Por eso hoy está Conmigo Porque le di algo Más Una razón Para vivir Una esperanza Al despertar Le llenaba Que el vacío Esa huella De tu adiós Le puse alas A sus sueños Y abrigué Su corazón Por eso Ella está Conmigo Qué más Te puedo Decir Tú irías Para ti Yo solo Digo Para ella Pues quiero Que sea feliz Cuando te fuiste Con otra mujer Ella quedó Desecha En el querer Yo la saqué De aquella obscuridad Con ese niño A punto de llegar Dime ahora Qué buscaste Ella Si tu tiempo Ya pasó Si ella merece Algo mejor Que le dé fuerza Ese cariño Que la comprenda Como yo Por eso Hoy está Conmigo Porque le di Algo más Una razón Para vivir Una esperanza Al despertar Le llenaba Que el vacío Esa huella De tu adiós Le puse alas A sus sueños Y abrigué Su corazón Por eso Ella está Conmigo Qué más Te puedo Decir Hasta el hijo Que era tuyo No se acuerda Ya de ti Aprendió A quererme A mí Porque le di Algo más Por eso Está Conmigo Contigo Yo no fui feliz Ella no es Para ti Porque le di Algo más Por eso Está Conmigo Tú despertaste En su cuerpo Pasión Yo le enseñé A descubrir El amor Porque le di Algo más Por eso Está Conmigo Si tu tiempo Ya pasó No la busques Que ella Ahora está Mejor Porque le di Algo más Por eso Está Conmigo Contigo Aprendió De la piel Conmigo Se sintió Mujer Porque le di Algo más Por eso Está Conmigo Tú vivías Para ti Yo solo Vivo Para ella Porque le di Algo más Por eso Está Conmigo Por eso Ella está Conmigo Aprendió A quererme A mí Conmigo Gracias por ver el video.